Y mientras todos estos preparativos se llevan a cabo para la despedida del profeta, platicamos con algunas personas que acudieron al velorio para que nos expresaran su sentir luego de la partida de este importante miembro de la iglesia y líder de la religión. Esto fue lo que nos dijeron. Para mí es un excelente líder que dedicó su vida, completamente su vida, al servicio de los demás. Me siento bendecida de estar aquí y tener la oportunidad de verlo ahora. Significa para mí el profeta de mi juventud, de mis años en mujeres jóvenes. Entonces tiene un lugar muy especial en mi corazón. Porque él es quien Dios lo llamó y nos transmite sus enseñanzas hoy en día. Y yo me sentí muy triste, la verdad, y pude repasar sus enseñanzas. Que él nos dejó y debemos como practicarlo cada día para algún día llegar a ser como él, como Jesucristo. Es alguien muy especial para nosotros porque es un gran ejemplo de servicio, de amor. De un líder que puede hacer lo que predicaba. I love President Monson. Definitivamente una lamentable partida de líder religioso para todos los miembros de la religión.